Hola a todos en este día 19 de noviembre de 2022. Eso es como David contra Goliat. Una lucha sin igual. Una lucha desproporcionada. Una relación de fuerzas asimétrica. En un escenario donde se ataca al bien común. Alguien tendrá que hacer frente al que abusa de su posición de fuerza y autoridad. A David nadie le pidió que fuese a luchar contra Goliat. Era un pastorcillo preadolescente que se presentó ante su rey y pidió ser él quien fuera a luchar contra Goliat. Espontánea y voluntariamente. Abordar el YAC 42 es también una lucha de David contra Goliat. Nadie ha pedido que entres en el YAC 42, que impidas la prescripción. Pero no es necesario que alguien lo pida. Es algo que es voluntario y espontáneo. Ante el reto de Goliat, de que los israelitas enviaran al más fuerte a luchar contra él, fue David quien se presentó siendo un pastorcito. Nadie se lo pidió. No tenía ninguna obligación. Y lo hizo por una palabra. Abnegación. Sucede que no todas las personas oran por los mismos motivos. Y que cuando alguien sabe el porqué, también sabe encontrar un cómo. Cuando una persona individual, sencilla, de la calle, tiene que enfrentarse a algo aparentemente inexpugnable, y da el primer paso, que es presentar una denuncia, siempre te dirán, eso es luchar como David contra Goliat. Y es cierto, es luchar contra personas aparentemente muy fuertes, pero el resultado es el que es. Goliat 0, David 1. Y siendo David mucho más pequeñito que Goliat, le ganó por una cabeza. Para que David pudiera ir al campo de batalla, alguien le tuvo que dar de comer y lo tuvo que llevar allí para presentar batalla. Nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda a través de Godal. Colabora haciendo un tibin.